Ya no te ores corazón Pero por qué no fuiste lichoneada ¿Por qué te fuiste así sin explicar lo que pensabas? ¿Por qué te fuiste así? Yo no esperé que me dejaras ¿Por qué te fuiste así? Mi corazón lo abandonaste ¿Por qué? Explícale a mi corazón Tú siempre fuiste dueña de mi amor Pero nunca esperaba esta triste traición Yo te di todo más que otro amor ¿Cómo fue que tú te fuiste a buscar otro amor? ¿Por qué te fuiste así sin explicar lo que pensabas? ¿Por qué te fuiste así? Yo no esperé que me dejaras ¿Por qué te fuiste así? Mi corazón lo abandonaste ¿Por qué? Explícale a mi corazón ¿Por qué te fuiste así sin explicar lo que pensabas? ¿Por qué te fuiste así? Toda el comercio Y amplio todo el corazón ¡Garriones!